Las familias que vienen en busca de una atención de calidad en el puesto de salud Oscar Gámez número 2 son de los barrios del costado oeste del municipio de Estelí e incluso habitantes de algunas comunidades cercanas. Donde tenemos nosotros como modelo de salud familiar comunitario un puesto de salud con tres sectores, tres sectores donde elaboran nueve compañeros, donde están incluidos ahí enfermeras y médicos y le estamos dando respuesta a la población de más de 12 mil habitantes. La alcaldía ha venido mejorando las condiciones del personal médico y de los pacientes, ahora se llevó a cabo un proyecto que sin duda aportará para el bienestar de la población con la construcción de andenes. Hay una inversión de 417 mil Córdoba, estos fondos son de fondos del 5% que destinan a las municipalidades por instrucciones del presidente Daniel de la Compañía de Rosario para complementar el esfuerzo de mantenimiento y mejoramiento. Hemos venido avanzando en su mejoramiento, en su infraestructura, se hicieron auditorios, se han mejorado las salas de atención, el techo, afasias, todo y ha venido creciendo precisamente por la demanda del barrio. Me parece interesante porque así ya hay más comodidad al pasar. Hubo una inversión que han hecho para el beneficio de nosotros mismos y la seguridad. Los menores de edad, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad podrán desplazarse con tranquilidad porque de esta manera se evitará un accidente. En este lío les informo.